Hola, muy buenos días amigos de las redes sociales. Tenemos un caso muy bonito de éxito como todos los que les presentamos y el de hoy tenemos una paciente FIT, una paciente que le hicimos un diseño muy bonito en el cuerpo. Es una paciente alta a la cual le hemos diseñado un cuerpo proporcionado, ya tuvo varios niños y aquí lo más importante es cambiar la imagen y que se vea muy bonita. Lo primero que hicimos es aumentar el busto, porque el busto después de mamá se baja y le pusimos un 34D para que se vea bonito, para que se vea firme, para que se vea con esa proyección. Junto con eso hicimos una definición de lo que es la escultura, de lo que es la cintura, el talle, para que se vea proporcionado con los músculos de las piernas, con los muslos. Posteriormente marcamos mucho la cintura para que se vea muy definida y lo que hicimos después es reafirmar los glúteos a través de unos implantes que somos los únicos que dominamos y lo cual nos viene en todas partes de Estados Unidos y México a colocárselos. Aquí es muy importante que el glúteo se vea proporcionado con el resto de la espalda, con el resto de la cintura, con el juego de los músculos que existen y si ustedes observan, vean que se ven muy bonita la definición del terrier. Observen ustedes mi curvatura, por favor. Observen cómo se ve bonita lo que es la cintura. Vean ustedes cómo se ve bien marcada y es un cuerpo atlético, pero también ustedes observan cómo en el perfil se ve muy bien definida la forma con un buen acabado en la parte inferior del glúteo, un buen marcaje de la parte de la cintura, el derrier y el aumento del glúteo. Entonces tenemos un cuerpo muy atlético. Si lo vemos de frente, observamos cómo la cintura nuevamente se ve muy proporcionada, se ve muy agradable y se ve bonita. Y en el perfil también notamos cómo existe ese juego entre lo que es la curvatura de un abdomen muy marcado, muy definido, con un busto muy proporcionado. Ustedes observan y vean qué bonita es la figura, que es un caso de éxito más de los que tenemos aquí en Clínica del Rey. Soy el Dr. Jacome, gracias por estar con nosotros en las redes sociales.